El sector de La Campana tuvo una intervención por parte del Departamento de Policía, el Magdalena Medio, quienes contaron con el apoyo y el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y Secretaría Local de Salud. El capitán encargado habló acerca de esta actividad. Venimos desarrollando actividades de prevención y control sobre este sector de la ciudad, como es La Campana, en el control de establecimientos abiertos al público que prestan sus servicios de hospedaje y alojamiento. Durante estas intervenciones por parte de las autoridades competentes, el resultado arrojó dos establecimientos suspendidos temporalmente y un total de 15 comparendos por no acatar e incumplir las medidas de seguridad y prevención. Hasta el momento se han registrado más de 10 establecimientos que prestan estos servicios, en los cuales se han desarrollado dos cierres total de suspensión de la actividad. Igualmente se han desarrollado controles a las personas que circulan y mantienen este sector y que están violando las restricciones. Hasta el momento se han realizado 15 comparendos a personas por diferentes motivos. Los estamos invitando a todos a que sigan estas recomendaciones de parte del gobierno nacional y de parte municipal, como lo es las medidas y atender todos los llamados que se han hecho de parte del señor alcalde, señor presidente, con utilizar los elementos de bioseguridad, como lo es el tapabocas, igualmente cumplir con el pico y cédula que está establecido por el municipio. Las recomendaciones son puntuales en cuanto a los autocuidados en cada uno de los ciudadanos. Asimismo, se realiza la prevención y acción por parte de las autoridades.